Hola a todos, soy Chihuahua y hoy tenemos una partida de Kill Confirmed en el mapa de Slums de Call of Duty Black Ops 2 Y ya me pueden escuchar mejor, ya no me van a decir, Chihuahua que bajito suenas, alalala Que me han estado regañando últimamente y es porque no he estado utilizando mi micrófono Snowball De Blue, que es el que siempre utilizo para grabar los gameplays, sino que estaba utilizando El micrófono que viene en mis cascos nuevos para jugar en la PC Porque compré todo, inclusive eso Y la verdad es que si es cierto, suena un poquito más bajito, entonces llámate y decidí conectar mi Snowball Que por si es el mejor micrófono Quería jugar un poquito de, o más bien jugar no, hablarles un poquillo de estrategia Como me ven, ando con la MK48, que es una ametralladora ligera De hecho la primera que se puede desbloquear, o más bien la primera que viene porque ya está desbloqueada De las ametralladoras ligeras Y quería hablar un poquito de estrategia porque hace rato que no hablo de estrategia, ustedes ya me conocen He visto muy pocos videos realmente subidos con ametralladoras ligeras, como que no es el arma favorita de la gente Y probablemente es porque tiene pocas capacidades o poca potencia desde cerca, desde la cadera Tiene mucho retroceso, tiene mucho spread, se llama el cono de dispersión de balas Igual que todas las ametralladoras ligeras, en realidad eso no cambia entre una y la otra Y la gente por lo general me ha dado cuenta que no la utilizan bien, vean, vean, vean Vean lo que me refiero con el cono de dispersión Con todo y que esta no tiene tan mal, como se llama, tan mal, tan mala tasa de fuego Igual es bastante malo el disparar desde la cadera Y en realidad eso es cierto con todas las armas, con todas las ametralladoras ligeras Más adelante ya vamos a hacer la guía de armas Cuando hablemos de esta ya les voy a explicar un poquito mejor como utilizarlas, etc Porque la verdad es que es toda una cuestión de como va a ser tu estrategia de juego Y realmente con esta arma me parece que la estrategia de juego debería ser Bueno, con este, con cualquiera, me debería haber una ligera Pero vamos a hablar específicamente de esta porque es la primera que tu desbloqueas Acabo de hacer prestigio, no tengo todavía realmente fechas para mis próximas guías de armas Igual me gustaría que la próxima fuera de rifles de asalto Porque casi siempre empiezo con las categorías más populares Aunque no es cierto porque en Black Ops 1 empecé con los escopetas que no eran tan populares Pero era como un experimento, ya después hice los subfusiles y después hice los fusiles de asalto Que definitivamente siempre son los más populares en todos los Call of Duty En el caso de este Call of Duty en particular las ametralladoras ligeras son buenísimas Pero no son armas de ni siquiera mediana distancia Para mí son armas de largo alcance Por cierto, vean que mala suerte, tiro todos los, creo que saco dos o tres de estos Lightning Strikes Dos o tres, la verdad no me acuerdo cuantos tiro En toda la partida y creo que no mato a un solo enemigo Es como un killstreak completamente desperdiciado, pero bueno, a veces pasa Ahora ya hablando un poquito del arma y de estas armas en particular Hay que sacarles provecho desde cortas distancias y siempre apuntando en la mira Mucha gente trata de disparar desde la cadera, ya les demostré antes que es una mala estrategia También ir a pelear, hacer rushing con esta arma tampoco sirve Como se dan cuenta, esta arma yo la llevo por lo general, me gusta llevarla o sin arma secundaria Y cambiar por un arma primaria que sea una escopeta Que por lo general es una forma de jugar que me gusta con las ametralladoras ligeras O como pueden ver aquí que simple y sencillamente no llevo nada Sino que aprovecho el comodín que me deja llevar tres attachments o aditamentos en el arma principal Y me encargo de explotar las habilidades de esta arma que son la batalla digamos a larga distancia Entonces por ejemplo con AMK48 si pueden ver aquí que bueno en realidad no lo pueden ver Porque no lo vieron cuando escogí la clase Pero las tres cosas que le puse son ¿Qué fue lo que le puse? Ah si ya me acuerdo, le puse la asa El grip, creo que se llama asa delantera La verdad no estoy seguro como se llama en español Le puse full metal jacket para tener todavía un poquito más de penetración Que realmente no es que le haga falta Pero le da un poquito extra, ese golpecito extra No de daño que es lo que mucha gente cree Que con FMJ el arma se hace más poderosa o se hace más fuerte En realidad no, es simple y sencillamente que tiene más penetración Las LMGs de por sí ya son perfectas para la penetración baby Son perfectas para la penetración Y la última cosa que le puse como pueden ver es la mira de punto rojo Bueno en realidad no es mira de punto rojo Le puse la mira de reflex, creo que se llama esta La EOD se llama Y obviamente es súper útil porque todo lo que me ayuda entre la asa delantera y esta Es tener muchísimo mejor ataque a la distancia Las armas secundarias que tomo Pues en realidad serían las submachine guns que me encuentre Las subfusiles que me encuentre tirados por ahí Que algún enemigo haya dejado botados Por una razón muy obvia Que es tener poderío a cortas distancias No puedo realmente atacar o pelear a cortas distancias Con la light machine gun, con la MK48 Porque, lo que ya les dije antes Desde la cadera prácticamente no sirve Y además esta tiene una tasa de fuego un poquito menor No recuerdo ahorita la estadística No recuerdo si era tal vez 450 balas por minuto 750 balas por minuto No es que sea malo Simple y sencillamente es que siempre va a ser superada Por un montón de ametralladoras ligeras Que además tienen un cono de dispersión miniatura Entonces son buenísimas para disparar desde la cadera Mejor estrategia para usar el arma Pues siempre utilizarla a medianas y sobre todo largas distancias Si logran controlar la cadencia Que realmente no es tan terrible Perdón, el retroceso Que realmente no es tan terrible con estas armas Y si además se ayudan poniéndole el asa delantero al grip Pues obviamente pueden conseguir un arma que Quitando un sniper Sería super poderosa Aquí como ven estoy tratando de disparar detrás de la pared Con lo que les había dicho de Full Metal Jacket Hago unos cuantos hit markers Pero me imagino que el enemigo vuelve a salir Entonces ya no me voy a poner ahí a disparar para siempre Entonces me decido irme Perks Que me parece que son los mejores para utilizar con las clases de ametalladoras ligeras Aquí sí Definitivamente Toughness Dureza Es una ¿Cómo se llama? Un perk buenísimo que permite que si te disparan de frente Porque esta es un arma para ir directo contra el enemigo Nada de flanquear Nada de ir a buscar rutas distintas para atacar a los enemigos Esto es para ir directamente contra ellos de frente Entonces Toughness es bueno Porque si te disparan casi no Se te va a levantar la mira Lo cual igual sin llevarlo tampoco molesta tanto Aunque aquí en esta clase sí lo llevaba Para que ustedes vieran que cada vez que me disparan de frente Prácticamente el arma no se mueve Como por aquí por ejemplo Que el tipo me está disparando Y es como que si no me hubiera pegado Entonces yo lo puedo matar En el azul Ponerse Flag Jacket Que es el chaleco antibalas Es buenísimo Porque te permite recibir granadazos Y todo lo que te traten de tirar para matarte Y no te van a hacer daño Y por último El Tactical Mask En los verdes Máscara táctica Porque es la misma cosa Si te tiran todas las otras tipos de granadas No te darían daño Aquí realmente no llevaba ninguna de esas dos Pero no es porque no las quisiera usar Es simplemente porque me acabo de hacer Prestige Acabo de hacer Prestige Y simplemente no he llegado No las he desbloqueado Pero esas son las que deberías llevar Me parece a mí El arma secundaria Ven que tengo aquí el cuchillito este Y simplemente Como lo digo antes Cada vez que tengo la oportunidad La cambio por un arma Que pueda quitar al enemigo Pero realmente no me interesa Porque lo que yo quiero Es utilizar esta arma Y sobre todo a las distancias Y eso es justamente lo que vamos Chicos Cuando utilizan Las Light Machine Guns Simple y sencillamente jueguen Pues hay que cambiar un poquito La forma de jugar Y no voy a decir que jueguen De forma camper Pero dura mucho tiempo En elevar la mira Recuerda más o menos Como eran los snipers De antes En Modern Warfare 2 Si tú no llevabas Light of Hand Pro Prestigitación Pro Entonces Lo que tienes que hacer Es estar ya preparado Para cuando el enemigo vaya a salir Vean que fácil Me los cargo a la distancia Y una de las razones Es porque a largas distancias Estas armas Estas balas de estas armas Casi no pierden daño Entonces Lo que pasa con casi todas las armas Que a la distancia Uno empieza a perder fuerza Con esta prácticamente no Entonces Yo sé que ellos están esperando No había ido por Las chapitas esas Que quedaban ahí al fondo Y la razón era porque Estoy seguro que iban a esponear Como al final pasó Y entonces Puedo cargarme De esos últimos enemigos Sin que ellos tengan capacidad De dispararme Y aquí es donde uno tiene ventaja Con la Light Machine Gun Que ya vamos terminando el video Entonces ya les voy a terminar Los consejos Ustedes saben que Todo el mundo anda solamente Con Sub Machine Gun Con SMGs Por todas Con Subfusiles Perdón para decirlo en español Por todas las partidas Por todo lado Entonces Esas Sub Machine Gun Esos Subfusiles Son malísimos A la distancia Cuando están peleando Contra ti Contra una Light Machine Gun Y ahí es donde tú Tienes la ventaja Entonces simple y sencillamente Es mantener Esos Campos de batalla A la distancia Lejos de ti Para que estos enemigos No tengan capacidad Ni siquiera de apuntarte Mientras los disparas Bueno chicos Si les gustó el video Le denles un like Y favorito Si no les gustó Ya saben Denle lo que les dé la gana Y hasta la próxima vez Adiós